Un paraíso natural a apenas 90 minutos del centro de la ciudad de Guangzhou. Aunque muchas cosas han cambiado desde el año pasado, muchas otras se mantienen iguales. A pesar de que se han reabierto las fronteras de China, este campamento forestal continúa abriendo sus puertas a miles de turistas que buscan tomarse un respiro de la gran ciudad. Marzo ha sido un mes particularmente bueno para nosotros, mejor que cualquier durante los tres años de pandemia. Tenemos habitaciones, casas rodantes y cabañas. Los precios varían, pero los servicios de mayor nivel oscilan entre 1.000 y 3.000 yuanes por noche y son los primeros que se agotan. La gente está deseada de acercarse a la naturaleza, pero quiere una experiencia cómoda y conveniente. Las estadísticas indican que se está produciendo un gran incremento en los viajes familiares, especialmente hacia destinos naturales y al aire libre. Muchas personas han redescubierto la necesidad de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Los turistas se muestran más preocupados por su salud y más meticulosos con la forma de invertir su tiempo y dinero. Esta pareja eligió llegar un lunes para evitar el bullicio del fin de semana. Vinimos aquí en un día laborable para evitar las multitudes del fin de semana y poder disfrutar de un ambiente pacífico. Los dos trabajamos a tiempo completo y no tenemos mucho tiempo libre. El ritmo en la ciudad es muy rápido, así que queríamos tomarnos uno o dos días libres para relajarnos, ir a recoger fresas y pasar tiempo de calidad como pareja. Aprovechando el impulso del turismo ecológico, la provincia de Antón está desarrollando decenas de pueblos turísticos que promocionan sus paisajes únicos y sus productos regionales. Sin embargo, el desarrollo del turismo rural enfrenta desafíos considerables. Los primeros esfuerzos de la revitalización rural se enfocaron en inversiones a gran escala. Así que las políticas de uso del agua, la energía y la gestión de residuos estaban diseñadas para proyectos de gran envergadura. El desarrollo de sitios más pequeños necesitará un conjunto de herramientas diferentes y específicas. En términos de mano de obra, el sector del turismo perdió una gran cantidad de personal durante la pandemia. E incluso si lo reincorporamos, no sabemos si estarán listos para atender las nuevas y más refinadas demandas de los clientes y enfrentar los nuevos desafíos presentados por las nuevas tecnologías. El turismo en Kuantong también compite con destinos internacionales. Con un presupuesto similar, los residentes locales podrían salir del país para explorar otros destinos tropicales del sudeste asiático. Sin embargo, el aumento de los precios y la alta demanda en países como Tailandia le han restado atractivo a este tipo de destinos. Expertos de la industria creen que los destinos cercanos y las mini-vacaciones como el campamento forestal de Kuantong podrían mantener su popularidad, pero deberían mejorar sus servicios manteniendo sus tarifas. CGTN en Español